Hola gente que tal como están, espero que se encuentren muy bien. Debido a los acontecimientos ocurridos y a los datos que se han revelado recientemente, hay una pregunta que muchos se hacen. Después de haber quedado un poquito mal pensando de que Rive es el padre de Asta, o que su otra mitad al pensar de que Tabata haría un copiar y pegar con la leyenda de Astaroth, nace un nuevo misterio. Si Richita tiene una condición en su cuerpo que le permite absorber el maná y energía vital. Entonces, ¿quién pudo ser el hombre con el cual concebió Asta? En pocas palabras, ¿quién es el padre de Asta? Bueno, sin nada más que añadir, comencemos. Primero cabe aclarar que vamos a tomar como ya confirmado, cosa que no está, el tema de que Richita es la madre de Asta. Con este punto hecho, ¿quién puede ser el padre de Asta? Primero vamos a descartar los candidatos que están sumergidos en la locura, que simplemente la gente lo dice porque se les viene a la cabeza. Así que, ¡iniciamos! No sé cómo la gente puede seguir pensando de que el demonio de la antimagia, o sea, Rive, puede ser el padre de Asta. Si ya está confirmado por el capítulo número 268, que Rive es prácticamente el hermanastro de Asta, al ser criado por la madre de Asta. Ah, recuerden que en este video estamos tomando en cuenta de que Richita es la madre de Asta. Desde aquí doy mi más sincera opinión, dejar de pensar que es Astaroth, ya quedaron un poquito mal pensando de que esto era, porque bueno, como Asta está dentro del nombre Astaroth, iba a serlo. ¿De verdad creen que Tabata hará un copiar y pegar de una historia? ¿Tan poca confianza le tienen a Tabata? En fin, primera opción, no tiene sentido. Otra vez seguimos con las locuras, no sé cómo alguien puede pensar de que hasta puede ser el hijo de un demonio superior, si claramente se ha confirmado que ningún demonio está en el mundo humano, con su cuerpo físico. Sagrid estaba en modo fantasmita buscando un cuerpo físico y en el Palacio de las Sombras por fin pudo obtenerlo. La única excepción a esto es que Rive, porque su cuerpo, como lo dice Richita, y que él mismo también nos cuenta, no posee maná y por eso logró cruzar la puerta. Y por último Lucifer nos dice que para que un diablo se manifieste es necesario un pacto o un trato con un humano. Recuerden que Gimodero se manifiesta en este mundo por un corto periodo de tiempo, sin embargo la prueba más clara es que cuando Nach, quien se infiltró a Pika y obtuvo toda la info, nos revela que recién los diablos pueden aparecer con cuerpo físico cuando se abran las puertas del inframundo. En conclusión, en la tierra no ha habido ningún diablo salvo Rive por su condición especial, por lo cual esta opción también queda muy descartada. Entre ellos está el mismo Nach, Yami, algún capitán, e inclusive Julius. O sea, yo ya no sé qué pasa con el fandom, creo que se habrán imaginado algo así como que, ostias que buenos pixeles, o sea, si alguno de ellos fuera el padre de Asta, ya ni mejor sigo con esto. Así que esta opción queda completamente descartada, me parece ridícula. Pero bueno gente, cálmense, ahora vamos con las ideas que tienen alguna lógica, y que pueden ser una posibilidad. Esta parte solamente lo puse por una cosa, querer que los nuevos personajes tengan relación con los antiguos, y está bien, veas el caso de Mellícula y Bánica, Mellícula tiene relación, y Bánica también con Noel, ya el tema de Asher Silva, lo hacen bien, pero decir de que Dante es el padre de Asta, por el mero hecho de que sus ojos son de color verde, es sencillamente ridículo. Bajo esta lógica, Charmy, que también tiene los ojos verdes, sería hermana e hija de Dante. En ese caso, Julius y Lack serían padre e hijo, ya que ambos son rubios, y también Gatia, Danatio y Dante, son prácticamente hermanos separados en diferentes reinos, venga ya. Ni ellos mismos se la creen. Ah, y para los que estudien todavía con respecto a los ojos de Dante, lo único cierto es que el color es verde, son los colores oficiales que salen en el cover número 25 del manga. Pero aguanten, aguanten, que hay más, una pista en el manga como suelen gustarme. En un panel de los recuerdos de Dante, se aprecia que Dante tiene el delicioso con una mujer, que tiene al parecer un mechón. Uh, ahí está papá, la prueba definitiva. Y como Dante es un usuario de un demonio, eso le da el poder suficiente a su regeneración, y también debido al maná de Lucifer, tiene maná infinito. Listo, 10 de 10, eso sería genial, pero no lo es. Es cierto de que Dante tiene un maná infinito por Lucifer, pero en su flashback, Dante no posee las marcas en su frente, que son muestras de su poder demoníaco, por lo cual la regeneración era limitada y tenía maná finito, por ende, no tiene las óptimas condiciones para poder soportar la condición del cuerpo de Richita. Con esto concluimos de que Dante no es el padre de Asta, además de que no se aprecia bien el mechón y yo creo firmemente de que es una mujer random. Entra la más sonada, tenemos la que el padre de Asta sea un simple humano, y que actualmente está muerto. ¿Por qué pienso de que está muerto? Porque la verdad no veo cómo puede ayudarle a Asta al tener ahora una figura paterna, creo de que Yami de cierta forma cumple esa función, siendo el primero en tenerle confianza y decirle que se haga fuerte y que sea el rey mago, lo que pasó exactamente en el capítulo número 2 en el examen de caballería. No creo que la aparición del padre sea algo tan necesario, puede ser mencionado en el pasado completo de Richita y nada más, ahí sí creo que cumpliría una gran función, completar la historia increíble de una madre que quería ser madre, pero el destino no lo quiso. Hablando completamente del padre de Asta, se vienen dos posibilidades, que sea un humano capaz de soportar la condición de Richita, o que sea un hombre normal. La primera posibilidad la veo un poco descabellada ya que alguien que tenga la suficiente energía vital y maná para poder soportar la condición de Richita, tira más a ser alguien de la realeza o de la nobleza, y no creo que alguien de ese estatus esté involucrado en ese tipo de cosas. Pero, la segunda posibilidad sí la veo fiable, que el padre de Asta ha llamado tanto a Richita que comprendió su soledad. ¿Qué tal si la condición de Richita no es hereditaria y normal puede tener un hijo que pueda ser inmune a la condición de la madre, pero ella lo desconocía, y cuando su padre, dando una máxima prueba de amor, se sacrifica para dejar un legado y que Richita no tuviera que afrontar la soledad. Nace el bebé Asta, pero Richita tiene miedo, porque puede asesinar a su hijo sin que ella quiera, por lo cual lo abandona, y estos son los acontecimientos ocurridos. A ver, ¿cómo así Asta puede ser inmune? Bueno, en la pelea con Zagrid, este invoca su hechizo, que son las vellosidades intestinales, hechizo que roba la energía vital de los oponentes, como le pasó a Yami, y se evidencia en su brazo. Pero Asta también le cayó, pero no resultó afectado. Muchos dicen que es por su espada, pero parte de la criatura tocó en muchos lados diferentes el cuerpo de Asta. Entonces, ¿por qué no le afectó? Es simple amigos, es inmune, ya que la condición de esa magia es casi idéntica a la condición de Richita, y si ella es la madre de Asta, el bebé Asta, en el vientre de su madre pudo adquirir esa inmunidad, naciendo con un cuerpo que nunca será afectado por ese tipo de condiciones. Concluyendo, pienso que el padre de Asta es un personaje que recién saldrá, que no tendrá tanta relevancia salvo cuando nos cuenten su relación con la madre de Asta. No creo de que siga vivo porque no pienso cómo puede ayudar para la trama, pero si Tabata quiere hacerlo, con mucho gusto recibiré al personaje esperando cómo Tabata juegue esa carta. Por lo cual, habiendo aclarado ciertas cosas con pruebas en el manga, y dando un posible candidato para mí, el padre de Asta es un simple humano que amó mucho a Richita, al punto de dar la vida por ella y por su legado, el bebé llamado Asta. Como siempre gente, espero que les haya gustado, me pueden apoyar dejando su poderoso like, también comentando qué les ha parecido, compartirlo para que llegue a diferentes reinos, y sobre todo suscribiéndose al canal, activando la campana, para que sepan a la hora que suba un nuevo video o cuando esté en directo. Como siempre, aquí les dejo un espacio para los miembros del canal, de verdad, muchas gracias por confiar en mi contenido, y estar siempre apoyando. Un saludo para todos. No me enrollo más, aquí les dejo mis redes, y nos vemos en una próxima teoría. Adiós.